¿Está grabando? Tú sabes bien Que sin tu amor yo no puedo estar Vivir la vida, la envidia, la envidia el dolor Vivir la vida, la envidia, la envidia el dolor Que sin tu amor no puedo ser feliz Tú sabes bien Que sin tu amor yo no puedo estar Vivir la vida, la envidia, la envidia el dolor Vivir la vida, la envidia, la envidia el dolor Que sin tu amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.